Dios les bendiga, Dios les bendiga, que privilegio estar una vez más con ustedes y mientras adorábamos al Señor yo le decía al Señor a ti nada te podemos ocultar Señor, tú nos conoces porque tú nos formaste Señor todo lo que hacemos para ti tú conoces el origen, tú conoces las intenciones de nuestro corazón y yo quiero comenzar con esta pregunta con qué intención haces tú lo que haces para el Señor es una pregunta que nos deja meditando y hoy no esperes de parte de mí un sermón escatológicamente hablándolo no esperes de mí un sermón donde voy a hablar hermenéuticamente que sí lo puedo hacer tampoco esperes de mí un sermón homiléticamente o oratoriamente claro que lo puedo hacer pero hoy vamos a hablar de nuestra vida cotidiana lo que hacemos para el Señor y porque lo hacemos cada uno de nosotros fue llamado con un propósito de parte de Dios y por eso tú estás hoy aquí quiero decirte que tú también eres una misión en esta tierra yo quiero que comencemos en el libro de Hechos Hechos 17 Versículo 23 ¿Por qué quiero hablar de esto? ¿Saben por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos me van a perdonar iglesia pero muchas veces lo hacemos no conociendo verdaderamente a Dios y es fuerte porque todo lo que nosotros hacemos no lo hacemos para gloria de hombre no lo hacemos para que nos den palmaditas en la espalda no lo hacemos para que nos digan lo hiciste bien lo hacemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo amén y si leemos el capítulo del que vamos a hablar comenzando el capítulo del 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 capítulo no conocido porque quiero hablar de esto yo te quiero hablar de algo que yo he vivido yo te quiero hablar desde mi experiencia como misionero en el campo transcultural yo te quiero hablar de mi vida cotidiana en el servicio de la obra del Señor y yo sé que cada uno de ustedes tiene un testimonio que contar de las grandezas que Dios ha hecho en su vida porque al Dios no conocido llegando a un país con contexto musulmán donde el 98.% la religión oficial es el Islam donde la gente no tiene culpa de adorar a un Allah que jamás le va a escuchar donde la gente no tiene culpa de pensar que Mahoma es el profeta que lo lleva al Padre pero quien irá a ellos quien está disponible quien dice en mi aquí Señor envíame a mí yo iré porque es bonito tener lástima claro que es bonito pero la lástima es momentánea la lástima es pasajera es sólo un sentimiento que no dura muchas veces ni cinco minutos es un sentimiento de segundos pero la compasión a la manera de Jesús va a ser duradera en nuestras vidas y es a la manera de Jesús que nosotros tenemos que hacer todo lo que hacemos para Él porque es para la gloria de su nombre cuando nosotros nos movemos a la compasión a la manera de Jesús todo lo que tú haces no encuentras queja en ello todo lo que tú haces vas a decir y el pastor no me agradeció porque lo hice no, no vas a estar esperando un aplauso del pastor ni un congratulation tú sabes que lo estás haciendo para Dios y si lo estás haciendo para Dios no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos y yo preguntándole al Señor ¿qué hablo para tu iglesia? ¿qué puedo compartir con tu iglesia? pues verdaderamente hay mucho que compartir con el pueblo de Dios llegando a un país donde no hablan ni español ni inglés y la gente está diciendo alabajak que en español quiere decir solo hay un Dios y la gente diciendo nosotros debemos de hacer sacrificios sobre la vida de los niños derramar sangre de animales nosotros debemos de entregar nuestros niños a Alá y a Mohamed nosotros debemos de entregar nuestros niños a los marabú que son los brujos fuertes de Senegal nosotros debemos de sacrificar nuestros niños para que haya un lugar para nosotros nosotros en el paraíso ellos en su desesperación de buscar a Dios de una manera errada en su desesperación de entregarle culto a Dios están haciendo la manera a la manera equivocada pero por qué muchas veces nosotros solo decimos desde la pantalla de nuestro hogar estamos viendo en el televisor lo que está ocurriendo y muchas veces solo decimos esa gente es mala esa gente es enemiga del evangelio pero tú no te has dispuesto probablemente yo creo que todos ustedes lo han hecho orado por esta gente y accionar por esta gente pero habemos mucho que nos dedicamos solo a criticar y no hacer algo el que critica se queda sentado no avanza pero el que se levanta y dice yo iré yo lo voy a hacer ese es el que marca la diferencia en la obra del Señor ¿por qué hago esto? te has preguntado tú ¿por qué lo hago? te has preguntado tú ¿por qué yo estoy aquí? ¿por qué yo estoy siendo parte de la obra? ¿por qué yo estoy entregado a la obra? te has preguntado tú ¿por qué tú vas a tu trabajo? ¿por qué te levantas a las cinco de la mañana y conduces hasta una hora para ir a tu trabajo? porque si tú no trabajas no hay dinero en tu casa todo 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 tiene un porqué ahora imagínate en Dios cosas que ojo no vio ni oído ha escuchado son las que Dios tiene preparada para aquellos que le temen y guardan su nombre y muchas veces yo he escuchado gente decir yo quiero que Dios me use yo quiero que Dios me use grandemente pero probablemente no estamos levantados desde las cinco de la mañana orando buscando el rostro del Señor sino que estamos buscando la almohada para seguir durmiendo y es que Dios se va a escuchar fuerte esto que voy a decir pero es la realidad Dios a través de la historia bíblica de todo donde yo he encontrado en la Biblia nunca yo he encontrado que Dios llame a un Aragán para servir en su obra siempre siempre yo siento como muy bajo el micrófono no sé si será yo siempre Dios ha llamado a aquellos que han estado haciendo algo mira los discípulos que estaban haciendo uno construía barca que hacía otro río de agua río de agua viva en mi ser río de agua viva en mi ser hay poder poder hay poder poder sin igual poder sin igual poder en la sangre de Jesús en la sangre de Jesús yo tengo un amigo que me ama yo tengo un equipo que ella me ama que me ama su nombre es Jesús su nombre es Jesús yo quiero andar por las calles de oro con Jesús yo quiero andar para salir con Jesús yo quiero andar por las calles de oro con Jesús yo quiero andar para salir con Jesús quiero andar por las calles de oro quiero andar por las calles de oro quiero andar por las calles de oro con Jesús Dime tú si esto no vale la pena Dímelo tú A un Dios no conocido Ahora conocen de Jesús Ahora cuando necesitan algo Van a la presencia de Dios A buscar el milagro en la oración Cuando antes tenían que hacer Sacrificio de animales sobre ellos Ahora la historia de ellos ha cambiado Porque alguien se dispuso y dijo Yo voy a ir allí Y voy a predicar la palabra Y voy a marcar la diferencia En la vida de esos jóvenes De esos niños Su historia será diferente Su historia no será la misma Porque Dios se dispuso a cambiar su historia Así como Dios se dispuso a cambiar nuestra historia También ellos pueden cambiar su historia A través de la palabra de Jesucristo Porque cuando Jesús llega a un lugar Todo cambia Cuando verdaderamente hay un encuentro Cercano con Jesús Todo cambia Y ya se nos olvidan las quejas Ya se nos olvidan el inconformismo Ya, ya nos hablamos ese lenguaje Sino que hablamos el lenguaje del cielo Sino que nosotros decimos I can do everything to Jesus Christ Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y vamos a avanzar en su nombre Vamos a llegar a la meta Y ustedes iglesia Son parte de esto que Dios está haciendo ahí De predicar al Dios no conocido En Senegal, África Ustedes son parte Como que no se lo creen hermanos Deseen palmas ustedes Deseen un aplauso a ustedes A donde queremos llegar Yo recuerdo que cuando llegué a Senegal Hace más de 10 años Hermanos, ustedes recuerdan La primera vez que yo vine acá Y que presenté el proyecto Yo un día me levanté Un poco angustiado Un poco triste Y le dije al Señor Señor como es posible Que yo estoy aquí Y no todavía he hecho la casa Para los niños Señor yo ya no quiero Seguir pagando renta Señor Yo necesito crecer en el ministerio No quiero sentirme estancado Yo necesito dar lugar A más niños que están En fila de espera Para entrar al programa Casa de Vida Y hace 5 años Comenzamos a orar con ellos Por la construcción Hace 5 años Le comenzamos a pedir al Señor Provéanos Para levantar ese edificio Que necesitamos Provéanos Señor tú eres fiel Y cuando los niños Me escuchaban decirle al Señor Tú eres fiel Ellos también le decían al Señor Señor tú eres fiel Señor tú eres fiel Y ese es el lema De los niños en casa hogar Señor tú eres fiel Y cada vez Que ha habido un avance En la obra del Señor En Senegal Yo les hago partícipe a ellos Porque ellos son parte De esos milagros Que Dios ha estado haciendo ahí Porque cuando nosotros Orábamos por construcción El Señor Fue proveyendo los recursos Y ustedes son parte de eso Porque cuando nosotros Orábamos por un vehículo Que yo recuerdo Que el pastor llegó allá Y él miraba Como yo peleaba Con los taxistas Porque me querían dar Con el bate de aluminio Me querían cobrar carísimo Los taxis Y cuando yo iba Y cuando yo iba a las aldeas Y llevaba alimento Para los niños Que atendemos en la aldea Se querían aprovechar También en los precios Y cuando el pastor Llegó allá Vio la necesidad Y dijo Brother Tú necesitas un vehículo Y ya nosotros Estábamos orando Por un vehículo Y cuando El Señor Proveyó a través De ustedes Para el vehículo Los niños Dijeron Tío Ellos me dicen Tío a mí Oramos Por tres años Por un vehículo Y ya Dios Lo dio Entonces Esto es Presentarle a ellos A un Dios No conocido El Dios De lo imposible El Dios Que hace milagros El Dios Que hace Que fluya Agua del desierto El Dios Que si es posible Va a permitir Que fluya Agua de una roca Ese es el Dios Que nosotros Tenemos Ese es el Dios No conocido Por muchos Ese es el Dios Al que nosotros Le servimos Y cuando Han estado Enfermos Cuando han estado En cama Siempre Alguien de ellos Tiene que levantarse Y decir Vamos a orar Antes de tomar La medicina Vamos a orar Y muchas veces Los he encontrado A ellos En su habitación Orando Orando En el Espíritu Quebrantados Por el Espíritu Santo Imagínese Usted A un niño De siete años Orando Por otro Y dándole Palabra de Dios Diciéndole Así dice el Señor ¿Qué le parece Usted eso? Dios Está preparando Sus profetas En ese lugar Dios Está preparando Sus pastores Sus misioneros Sus siervos De Dios Y vale la pena Hacer lo que Se está haciendo Porque es el Dios En el que Nosotros Hemos creído Yo recuerdo Cuando llego A diferentes Aldeas Recuerdo Una vez Que llegué A una aldea Y había Un brujo El brujo Mayor De la aldea Según ellos Y el brujo Decía Vas a salir Corriendo De aquí Vas a salir Loco De aquí Me lo decía A mí Y yo Me levanté Con la autoridad Que Dios Me ha dado Porque como Hijo de Dios Como siervo De Dios Tenemos Autoridad Y yo Le dije A él El que Va a salir Loco Sos vos Si no Te convertís El que Vas a salir Loco Sos vos Y él Quería Sacarme Huyendo De tal Manera Que parece De película Esto que Voy a contar Él se Convirtió En caballo Porque allá Tienen ese Poder satánico Para hacerlo Y sabemos Que es Poder satánico Sabemos Pero mayor Es el que Está con Nosotros Mayor Es el que Está con Nosotros Así que Yo le voy A decir Algo A mí No me Venga Diciendo A mí Ay Que me Hicieron Mal De Ojo Que estoy No 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 Reprenda Eso En el Nombre De Jesús Porque Usted Tiene La Autoridad Del Padre Dele Palmas Fuertes Al Señor Que es Que yo Creo Que fue Que me Hicieron Mal Olvídese De Eso Como Siervo De Dios Como Sierva De Dios Ninguna Plaga Tocará Su Morada Porque Usted Tiene La Autoridad Del Padre Dele Palmas Fuerte Porque Nuestras Las Armas Que Tenemos No Son Carnales Sino Poderosas En Dios Para Destrucción De Toda Fortaleza Y Las Puertas De Hades No Prevalecerán En Contra De La Iglesia Del Señor Y Nosotros Somos La Iglesia Del Señor Que Fue Llamada En Este Tiempo Para Predicar En El Último Tiempo En El Último Gran Avivamiento Que Va A Ocurrir Nosotros Somos Y Si Usted No Se Lo Cree Toque Al Que Está A Su Lado Y Dígale Tienes Que Creerte Porque Es A Vos Que Dios Te Va A Usar Cré Telo Porque Dios Te Va Utilizar A Vos Dios Te Va Utilizar A Ti A Ti Y Dígale El Que Está Atrás De Usted A Ti También A Ti También Póngase De Pie Vamos A Hacer Un Ejercicio